A pesar de la derrota este fin de semana por 3-0 en Antequera, el San Pedro está bastante más cerca del objetivo de la permanencia. Los resultados han acompañado, ya que el Guadix caía por 1-3 frente al Rincón y el Huétor Vega ha tenido que aplazar su partido frente al Melistar. Los rojinegros son decimosextos, con 42 puntos, y el Guadix es decimoctavo con 34 y marca el límite del descenso, es decir, 8 puntos de diferencia. Cuando quedan 9 por jugarse, con el otro conjunto granadino, el Huétor Vega, son 11 puntos, pero tiene un partido menos. Por lo que el San Pedro está a tan solo un punto de sellar la permanencia, aunque eso sí, el calendario no ha sido benévolo con los de Juan Carlos Camacho. La siguiente jornada se recibe al Real Jaén, equipo histórico que viene jugándose sus opciones de playoff. Es cuarto, con 75 puntos, empatados con el tercero, el Motril, y el quinto, el Antequera, y solo dos puntos por delante del sexto, el Huétor Tájar, y que viene tras dos encuentros sin ganar, una derrota y un empate. Los granadinos del Guadix también juegan a domicilio frente a otro rival muy fuerte, precisamente ese sexto clasificado, el Huétor Tájar, que se juega a sus opciones de jugar la fase de ascenso. Por lo tanto, esta jornada puede ser clave para lograr la salvación. Un punto daría la permanencia o una derrota del Guadix. Si no es esta, puede ser la siguiente frente al Loja, y para terminar la temporada recibimos al malagueño, así que podrían darse los resultados para conseguirlo ante un rival muy complicado como es el Real Jaén.